Hola a todos, bueno, como no hay ningún review ni nada que se me parezca, ya hay muy poca información en castellano sobre este sistema de cockpit, os he decidido hacer unos pequeños comentarios sobre él antes de montar todo el sistema de monitores y demás. Bueno, ante todo el embaraje, ya veréis unas fotos, pero el embaraje tiene todo perfectamente envuelto, todos los componentes, el asiento, los soportes de los tres monitores, todo viene perfectamente envagado, de hecho viene tan envagado que casi tardas más en desembagarlo que en montarlo, aunque el sistema de montaje que tiene, todo a base de tornillos de M3K8, viene todo distribuido en estos cartones y, bueno, aquí lo veis, todos los tornillos y todo, ¿no? Las instrucciones de montaje son deficientes, tan deficientes como que hablo de que vienen descritas, en inglés, por supuesto, y bueno, te enteras de muchas cosas, ¿no? Pero vale más un dibujo que mi palabras. El caso es que durante el montaje te van a surgir más de una duda, como me ha pasado a mí, yo he tardado algo más de cuatro horas en montarlo entero. Os voy a enseñar el sistema de montaje principal que tiene aquí. Bueno, sería como este, y este serían las instrucciones, solo dos tristes páginas para montar lo que es el sistema de chasis principal sin los extras, que serían el sistema de enganche de los tres monitores y el sistema de los tabletops y los Jotas y los soportes de Jotas y alguna cosa que se llama, ¿no? Estas dos hojas es lo que viene. Y bueno, como podéis comprobar, vienen los dibujos, todo muy bien, y los tres primeros pasos se montan muy bien hasta el asiento, pero a partir de aquí y las descripciones, yo no es que tenga un inglés muy bueno, pero es que podrían haber puesto algún dibujito más explícito, ¿vale? Alguna foto, algún croquis, algo que me indicase sin lugar a dudas dónde tengo que poner los tornillos, de qué métricas son, y en fin, dónde van, ¿no? Bueno, más o menos la distribución que yo he hecho ha sido esta. Esto de aquí es el soporte de teclado, totalmente direccionado, lo puedes mover para todos lados, lo puedes recoger, lo puedes llevar para donde quieras. Lo voy a retirar. Esto sería el soporte de trotter, en mi caso. Este es el soporte de Jotas y este para el cambio. Y aquí estaría el volante, ¿vale? Viene con una almohada encolchada, ¿eh? Este viene también con una almohada con un adhesivo. Y después el soporte de pedales, que también viene con adhesivo. ¿Vale? Eh... Más cosas. Eh... Bueno, las terminaciones, como veis, las terminaciones están bastante bien. Son regulables en altura, como podéis ver aquí, esto lo podemos subir y bajar. Los tabletops que tenemos aquí, que son extras, también los podemos inclinar, podemos quitar esto de aquí y poner monitores, si queremos, incluso aquí podemos poner un monitor. Todo es VESA. Entonces podemos poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis monitores, ¿vale? Una de las cosillas que me he dado cuenta, por ejemplo, ahora durante el montaje, es que... Si yo tengo cambio... Eh... Jotas aquí, pues... Tengo que quitarlo y ponerlo a la misma altura. Como veis, no están... No están alineados... Jotas y el trote, ¿vale? Entonces, ahí, tendré que mover... El teclado para atrás, o a ver cómo me las arregle. De todos modos, como... Esto es un montaje, digamos, de prueba, seguramente haré más de... Más de un cambio. El sistema de articulación... De los monitores está bastante bien, es muy rígido, viene todo muy bien. Podemos moverlo hasta donde queramos, ¿eh? Como veis, podemos moverlo hasta donde nosotros deseemos, ¿vale? Aquí están los tornillos, las articulaciones, que apretándolos, pues lo dejaríamos en una posición rígida a la altura, o como queramos poner nuestro monitor. Bueno... Las soldaduras... Como veis, el chasis está todo soldado, ¿vale? Los soportes del monitor y las soldaduras están bastante bien. Está muy bien pintado, aunque haya algún sitio que a la hora de poner los tornillos, pues se nos va... Se nos va a escarchar o a saltar un poco de pintura. Nada con importancia, pero bueno, está bien tenerlo en cuenta. Lo mejor de este sistema para mí, aparte de la versatilidad que puedes montar, pilotar coches, aviones o lo que te dé la gana, es el asiento. Lo poco que me he montado de él, es súper, súper cómodo. Y bueno, como os comentaba, cosillas sobre el asiento. Es muy cómodo, como os decía, muy, muy, muy cómodo. Es suficientemente ancho, tiene dos posiciones. Puedes... Y a mí está puesto en la parte más, más, más atrás, pero podemos engancharlo un poquitín más pariente, ¿vale? El asiento es ruble, podemos inclinar a nuestra lectura, ¿vale? Ahora no puedo, bueno, bueno, ahora se movió, ¿veis? Y podemos echarlo para atrás o para delante. ¿Qué más cosas que decir? Bueno, algo muy importante, por ejemplo, esto. Esto de aquí, no se lo he instalado todavía. Es el soporte de Jotas que podemos ponerlo aquí en el centro. Y pondremos esto aquí y podremos tener Jotas entre las piernas en vez de ponerlo en una posición lateral. Quien lo prefiere así, bueno, pues no deja de ser una ventaja. El volante, todo regulado, ya como os comentaba, el volante también es regulado, ¿vale? Podemos subirlo, bajarlo, ponerlo como nosotros queramos, ¿vale? Y no sé qué más comentaros. Hasta que termine de montar todo el sistema, las únicas pegas que ya veo, quizá, la mayor de todas es las instrucciones, que son un desastre. ¿Vale? Las instrucciones no son todo lo clarificantes que deberían ser, con toda complicidad, con todos los tornillos que he puesto aquí, que habrán sido, pues 100. Tranquilamente unos 100. ¿Vale? 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 ¿Vale?